Amigos, ¿qué tal? Yo soy Edward de Isofons y en esta ocasión vamos a hablar de White Spool y Subtells from the North, así que iniciamos rápidamente en materia. Si tú dices ser fan de lo que es el Heavy Power Metal, sin duda esta banda tiene que estar dentro de tus favoritas. Si disfrutaste de composiciones que hicieron grupos como el Panzerhammer for Halloween, por nombrar algunas otras bandas del subgenero, sin duda este trabajo tiene que unir a colarse de entre los que estás escuchando en este momento. ¿Por qué lo menciono? White Spool es una banda que a lo largo de sus trabajos ha presentado un excelente uso de las orquestaciones de los elementos del Heavy, combinándolo con su Power Metal bastante entretenido, trabajos bastante concisos. Este no es el trabajo debut de ellos, ellos debutaron con un trabajo de nombre I Won't Born Alone, también siguiéndolo con un mp3 y finalmente llegando este trabajo. También les recomiendo que escuchen el 4, el Public Glorious Sacred Agony, trabajos bastante entretenidos. Desde incluso por ahí del primero podemos apreciar el uso de un saxofón, pero eso se hablará cuando le toque su turno. ¿Pero qué es lo que me orilló a traerles hoy el Tales for the North? Sin duda es el trabajo que me enganchó a escuchar esta banda, un álbum totalmente maravilloso y fantástico que hoy quería recomendarles. Primero que nada, ¿qué podemos decir el aspecto lirical de las piezas? Sin duda lo que maneja la temática es acerca del cantar de los Nebelungos, que es una clara referencia al género épico de la literatura germánica, así como también referencias a la mitología nórdica, y ya hablaremos de ello más adelante. Pero damos inicio al trabajo. Un total de 12 canciones de unos 57 a 58 minutos de duración aproximadamente. ¿Y qué podemos decir de este trabajo? Primero que nada, el trabajo de inicio con teques. Cuando tú escuchas el cómo te van preparando el camino para ser capaz de presenciar y escuchar las historias que van a ser narradas, acompañadas de una excelente ejecución musical bastante bien lograda y bastante bien compuesta al punto de vista de un servidor. Luego de teques, vamos a la pieza temática del trabajo. Tales from the North. Tales from the North en un aspecto lirical, simple y sencillamente nos va diciendo de lo que están narrando, preguntándole a los dioses. ¿Tú quién eres? ¿Cuáles son tus virtudes? Cuéntanos el secreto. ¿Dónde mueren los dioses? ¿Dónde nacen los grandes guerreros? Es técnicamente una alusión a lo que puede ser hasta incluso un poco a lo de Asgard. Fantástica es la pieza que te va presentando el camino para lo que será el resto del trabajo. También quiero mencionar de que en esta pieza tiene la presencia el señor Chris Bondobor en la parte de algunos versos. Pero ya que mencionamos a Asgard, la siguiente pieza en cuestión es la misma, Asgard. ¿Y de qué va esta pieza? Simple y sencillamente nos está haciendo una alusión o tratando de dar una referencia, una alabanza, una descripción de lo que para ella significa Asgard, el lugar de los grandes guerreros, el lugar donde yacen los dioses. Totalmente fantástica, acompañada de excelentos solos. Vengan a escuchar esta pieza. Luego de ello, llegamos a mi pieza favorita de este trabajo, Roots of the Sea, los dioses del océano. Igualmente teniendo presente el señor Chris Bondobor, siendo la canción más larga con unos 6 a 7 minutos de duración aproximadamente. ¡Hijo de edad! En serio señores, tienen que venir a escuchar esta pieza, no hay de otra. Me encanta el detalle que tienen en el coro final. Si bien muchos conocemos la estructura de intro, versos, precoro, coro, un poco de, llamémoslo así, ya sea un solo, un poco de rips, volviendo a los versos, precoro, coro, solo, precoro y coro. La estructura se ve modificada aquí, ya que cuando llega el último precoro, tú pensarás que de inmediato seguiría el coro, mas sin embargo pasan a un puente extendido donde escuchamos unas recitaciones por parte del señor Chris Bondobor, para finalmente terminar con el coro. Un detalle que me encantó, si bien hay muchas bandas que pueden manejar el mismo tipo de estructura musical, vengan a escuchar eso, es totalmente entretenido, fantástico. ¿Cómo no hacerlo haciendo referencia a los dioses del mar? Me echamos historias de como, por ejemplo, cuando los marineros se encontraban con las sirenas y siempre y sencillamente terminaban seducidos por su hermosa voz, pero terminarían siendo devorados. Y es ahí donde vienen ciertas partes alusión a lo que sería el precoro y coro de esta pieza. Veamos una de las líneas en cuestión. El mar es el camino a la gloria, el mar es la tumba del marinero, el mar es el camino a la gloria. Ahora las olas están llorando, eran hombres atrevidos, de la tierra helada, y han tratado de encontrar un futuro en esta tormenta. Oh carajo, escuchar eso, pero obviamente con su lenguaje en el que está siendo interpretado el inglés es mejor. Escuchen esto, es realmente entretenido señores. Pero bueno, vámonos con la siguiente pieza, Víking's Tomb. Si tú disfrutaste de Blanc Guardian o por ejemplo un disco como el Nightfall en The Middle Earth, ¿qué estás esperando para venir a escuchar este trabajo? Sin duda, escuchar cómo se inicia con ese toque de los guerreros, de los vikingos peleando, por ahí podríamos hacer alusión a los berserkers. Que escuchan los espacios para posterior, plazar una pieza que va a ir creciendo poco a poco, haciendo una alusión a que los vikingos sigan a parar en el Valhalla. Tal vez como se les rende un tributo a través de esta pieza. Lo que me gusta o disfruto bastante de la misma, es el final. Cómo agarran y ponen esa guitarra acústica de estar interpretando el coro de la canción. Bastante entretenido y una pieza que sin duda, como lo vengo mencionado. Si tú eres fan de Blanc Guardian, ya tienes que estar poniendo esta pieza. Las siguientes canciones, Criminal Health Story, The Killing Queen y The Terrible Slaughter. Es una trilogía de canciones que nos nombran una historia. La historia de Krimilda junto a su amado Siegfriedon, su hermano Wunder, si no me recuerdo, y su caballero Hagen. ¿De qué va esta pieza? ¿De qué van estas piezas más bendichos? Bueno, pasé a narrarles la historia. Acto 1. Rimmel Xtoro, Krimilda Historia. Nos presenta a Krimilda, una bella dama de corazón noble, de grandes sentimientos. Y que dice que va a gobernar junto a la paz, el amor y, llámoslo así, soberanía. Más sin embargo, llegará a su querido Siegfriedo. El cual terminará siendo asesinado a sangre fría y a traición por parte de Gunther y Henker. Fin del acto 1. Acto 2. De Killing Queen, haciendo un paréntesis a la historia. La presencia de esta pieza me recuerda bastante a lo que sería como a Good Say the Queen de Inglaterra. Teniendo un poco de ese, ya no sé, esencia británica. Te escucha bastante, bastante marcado. Fin del paréntesis. Sigamos con la historia. Una vez que su amado Siegfriedo ha muerto, Krimilda queda resentida al enterarse de que Gunther y Henker han conspirado para asesinar a su amado. De ahí que se casa con otro príncipe, convirtiéndonos en reina. Y su único propósito de casarse con él era juntar aliados. A juntar un gran ejército para derrocar a Krimilda, si no me acuerdo, su enemiga, que estaba asociada con los dos caballeros ya mencionados. Y es ahí donde termina The Killing Queen el acto 2. Acto 3, The Terrible Slaughter. The Terrible Slaughter es una pieza donde técnicamente Krimilda les tiene una trampa a Gunther y Henker invitándolos a su palacio, su castillo. Y una vez que estos caballeros son actos de presencia, tan solo de ver la mirada en los ojos de Krimilda sabían de que no iba a acabar bien. Desatándose de una auténtica carnicería y una guerra que no existía. Una guerra liberada por el resentimiento, por el despecho de una mujer que ha perdido a lo que ella más amaba. Haciendo de que terminara con todo un reino. Krimilda queda sola y la reina se pasa a convertir en un ente que no tiene redención, cortándole la cabeza a Gunther y a Henker. Finalmente uno de sus súbditos con una espada, un guerrero, termina enclavándosela y dándole fin a la vida de la reina. Y es ahí donde termina el acto 3, The Terrible Slaughter. Muchos inocentes murieron, muchas orquestas fueron puestas en estas canciones, de una manera impresionante, los coros muy efectivos. Con lo vengo diciendo, estas 3 canciones venden a ser la trilogía de la historia de Krimilda. Una bella dama que inició siendo amor, paz, bondad, piedad, compasión, a terminar de convertirse en un auténtico demonio que no tenía redención. Impresionante. El modo en que está siendo ejecutado o cantado, las voces transmitidas, que más que es una voz femenina, ya no recuerdo el nombre de la vocalista, lo engancha bastante bien y te hace transportarte a este punto de la historia, llamémoslo así, a este punto de la, llamémoslo así, cuando estás en la matanza, cuando estás viendo el sufrimiento de aquella Krimilda. Pero bueno. Luego vámonos con Horan. Horan es una pieza que igual viene manteniendo los elementos que vengo mencionando. Pero como dicen, nos va a cargar la fregada, pero Horan dice que eso va a estar bien y que estaremos bien. Horan se equivocó, pero tan solo los valientes prevalecerán. Y es eso de lo que va técnicamente la pieza. Feisting and Feisting. Igualmente hay presencia de coros durante los coros de esta canción. Bueno, no durante, sí. Los coros de los Shurs de esta pieza. Que igualmente tiene la presencia del señor Chris Bond Ball. Esa alusión a aquellos valientes guerreros, aquellos valientes berserkes, que se enfrentan en batalla. Y finalmente el final de las composiciones. Llega al final con Here we are, rising. Here we are, rising. Oh no, no bien me han descubierto. Los dioses saben de mi traición. Los dioses saben lo que he hecho. Pero yo me mantendré en pie como un valiente guerrero. Como aquel valiente caballero que se terminó a apostarse ante una princesa. Mientras todos sus súbditos lo emigriaban. Era técnicamente lo que iba. Esta pieza de Here we are. Y ese toque con el rising. Es aquí donde el señor Chris Bond Ball. Pude notar que tenía más presencia. Ya no tan solo en los versos. Sino de una manera más directa. Donde se escucha más marcada su voz. Todo solo al punto de vista de un servidor. Tocándote esos temas de que no importa lo que pase. Nosotros vamos a luchar contra la adversidad. Nosotros nos mantendremos de pie. Sin duda también por ejemplo. Algo que se me olvidó comentar. Es que en Fisting en Fisting. La pieza terminaba igualmente con un pequeño. Ya no así puente. Un pequeño solo de guitarra acústica. Que le da bastante energía y presencia a esa pieza. A diferencia de lo que pudieron ser por ejemplo. Beaking Stones. Aquí tiene su propio pasaje. Tiene su propia melodía. No tanto copiando el coro. Como lo había hecho Beaking Stones. Pero bueno. Y el trabajo se hará con Still I Like. Es técnicamente una versión más reducida. De lo que fue. De que es el inicio de este trabajo. Con los. Entretenido. Realmente si tú eres fan de la mitología nórdica. De lo que es el género épico. Germánico. Con parte de cantar de los nivelungos. Sin duda tienes que venir a escuchar este trabajo. Si disfrutaste de Bland Guardian. Harbour for Halloween. Esa banda se tiene que colar entre tus favoritas. Ya de paso. Si no conoces a Grey Digger. También ve y escúchalos. Trabajos bastante entretenidos. Bien logrados. Bien elaborados. Bien compuestos. Te vas a llevar. Una hora. De total diversión. Y que vas a querer volver a darle play. Una vez que el trabajo da su fin. Por ende. Si yo tuviera que darle una calificación a. Wise Coolus. Tells from the North. ¿Qué calificación le daría? Al gusto de un servidor. Las cinco estrellas cerradas. Señores. Se los digo en serio. Tienen que venir a escuchar esto. Te hice ser fan del heavy. Del power metal. No. Es una burla. Que digas que no te gustó. O que no conoces de estas bandas. Ven y acércate a ellas. Te van a fascinar. Yo sé lo que te digo. Así que sin más. Yo soy Edward D. Y lo estamos viendo. En una próxima entrega.